En este vídeo de RutaCervecera.com vamos a revisar en detalle el clásico estilo Red Ale, infaltable digamos de todos los bares que ofrecen cerveza rubia, roja y negra. Esta vendría siendo la roja, pero obviamente nosotros vamos a utilizar la guía estilo BJCP. Y en este vídeo no sólo vamos a probar una Red Ale, ni tampoco dos, sino que vamos a probar cuatro Red Ales. Acá tengo listas las copas, qué tal el efecto ahí. Y específicamente vamos a probar acá, se llaman Pandemia Red Ale, donde básicamente la Asociación Cerveceria Independiente de Chile, donde están muchas de las cervecerías independientes, artesanales chilenas, elaboraron hace un tiempo atrás, bueno estábamos en plena pandemia, esto fue en agosto del año 2020, y ellos hicieron una pandemia Red Ale, donde se trató de la misma receta. Participaron 10 cervecerías de la Asociación, en distintos lugares de Chile, por lo tanto le agregaron a esta misma receta de la Red Ale, ingredientes autóctonos digamos de la zona de la cervecería. Antes entonces de poner aquí la cerveza, todo eso, porque vamos a ocupar harto espacio acá. Voy a proceder entonces a leer la impresión general del estilo, según la de la guía BJCP año 2015, que es la última versión oficial. Una pinta fácil de beber, a menudo con sabores sutiles. Ligeramente maltosa en el balance, a veces con un suave dulzor inicial, a caramelo o toffee, un paladar ligeramente a grano y bizcocho, y un toque de sequedad tostada al final. Algunas versiones pueden destacar más el caramelo y el dulzor, mientras que otras favorecen el paladar a grano y sequedad tostada. Es decir, este es un estilo bastante amplio, no es tan rígido quizás como otro estilo, y eso de hecho aquí lo dice la misma guía. Existen diversas variaciones dentro del estilo, que hace que las directrices sean un tanto amplias como para acomodarlos. Los ejemplos irlandeses son relativamente bajos en lúpulos, a granos y con una ligera sequedad tostada al final, bastante neutral en general. Los ejemplos irlandeses modernos de exportación son más acaramelados y dulces y podrían tener más éteres. Ahí nos está indicando el fondo de que este es un estilo bastante amplio, con muchas interpretaciones. Me voy a saltar aquí porque hay mucho texto ahí en la parte de los comentarios. Me voy a saltar a la parte de historia. Dice, mientras que Irlanda tiene una larga tradición cervecera patrimonial, el moderno estilo ale irlandesa roja es esencialmente una adaptación o interpretación del popular estilo bitter inglés. Ahí está la clave creo yo que quizás muchos no saben, que en el fondo la red ale, la clásica cerveza roja digamos, en realidad es una adaptación de la bitter, de la cerveza bitter inglesa, donde esta versión, la red ale, en relación a la bitter inglés, tiene menos lúpulos y un poco de tostado para agregar color y sequedad. Es decir, tiene menos lúpulos, pero tiene más tostado. Y aquí finalmente dice, red descubierto como un estilo de cerveza artesanal en Irlanda, hoy es una parte esencial de la mayoría de las cervecerías, junto a una ale pálida y una stout. Ahí está entonces la ale pálida, la rubia, cierto, y la stout, ahí está la negra. Las voy a poner aquí entonces, no sé todavía en qué orden las voy a probar, pero sí las voy a poner. Acá tenemos entonces las cuatro cervezas red ale, y aquí las vamos a ordenar, bueno, no tenemos mayor orden porque es la misma receta, es decir, tiene la misma cantidad de alcohol. Pero sí, acá, tal como yo comenté antes, acá tenemos diferentes alimentos que se le agregaron, adiciones específicas que tuvo cada uno la cerveza. Debo comentar que yo compré esta cerveza en el sitio web, bueno, se las compré a la cervecería Coda, que es una de las participantes, cierto, en la elaboración de esta cerveza, donde yo compré lo que ellos llaman pack pandemias, distintas versiones. Y aquí voy a leer simplemente lo que dice la descripción de su sitio web. Entonces dice, un pack único, en él la misma receta, pero producida en cuatro cervecerías de Chile. Atrévete de compararla de distintas versiones, que es justamente lo que vamos a hacer aquí ahora, cierto. Pandemia Redale, de base Redale, fue cocinada en simultáneo, en más de diez cervecerías a lo largo de Chile. ¿Qué deberíamos esperar? Varias cosas. La verdad, ya que a la base común agregamos un ingrediente distintivo de cada zona. En nuestra versión, el huesillo. Es decir, una de estas cervezas, yo no sé cuál, porque no dice la botella, ni tampoco la lata. Yo me imagino que es la lata. Y a todo esto yo mandé un mail a Coda preguntándole cuál era su versión. Yo compré el pack, me llegaron estas cuatro cervezas. Esta dice Cuello Negro. Esta tiene una etiqueta que dice Klein. Y estas dos no dicen nada. Así que yo no sé cuál es cuál. Pero por los ingredientes, que dice acá mismo en la página, ya que en Coda nunca me contestaron el mail que les envié, dice lo siguiente. Versión cervecería Coda, que es de Casablanca, quinta región Chile, ¿cierto? Región del Paraíso, Chile. Huesillo. Huesillo es básicamente un fruto de carozo, ¿cierto? El huesillo es como parecido al Damasco o algo así. Después tenemos la versión de la cervecería Klein, de Temuco, más hacia el sur de Chile. Tiene lúpulo autóctono chileno, que es esta de acá. Esta es la que sabemos que tiene este lúpulo de Temuco. No aparece más detalles acerca del lúpulo ni las características, pero me voy a fijar en la botella. Después dice versión Cuello Negro de Valdivia. Esta es la de Cuello Negro. Y aquí dice... Talento dice. Ah, versión base. Es decir, no tiene nada adicional, pero sí tiene harto talento. Eso es lo que dice acá en la descripción. Y finalmente entonces dice versión Coyron, punta arenas, chips de madera. Una de estas dos entonces es la de Coda, y la otra es la que tiene chips de madera, que los vamos a poder reconocer fácilmente. Así que yo creo que voy a partir con la de Cuello Negro, porque tiene harto talento, pero ningún otro ingrediente adicional. Es decir, una cerveza Red Day, la cerveza base, que en teoría debería ser la misma que todo el resto. Y luego entonces voy avanzando con el resto de la cerveza. Voy a dejarla... De hecho voy a dejarla así. Así las voy a ir abriendo. Primero Cuello Negro, versión base, Klein, lúpulo, autóctono. Esta probablemente tiene chips de madera, y esta es probablemente la de Coda que tiene o así. Vamos a revisar qué dice la guía PJCP acerca del aroma de las Red Day. Dice lo siguiente. Bajo a moderado, aroma a malta, bajo a moderado, ya sea a grano neutro o con un ligero carácter a caramelo. Tostado Toffee. Tiene que tener ligero caramelo. Eso es básicamente lo que está indicando la guía. Después dice que puede tener un carácter mantecoso muy ligero. El mantecoso ligero es lo que también se conoce como diacetilo. Aunque esto no es requerido. Esto es de los pocos estilos en general de la guía PJCP, donde se indica que el diacetilo, que es un descriptor, pero que es un defecto para casi todo el estilo, excepto uno de los pocos que es, por ejemplo, la Retail. Dice, el aroma a lúpulo es bajo a ninguno, terroso o floral. Muy limpia. Es decir, en el fondo, en aroma debería sentirse la malta, ¿cierto? Intensidad baja o a moderada, con características a caramelo, tostado, toffee y lúpulo muy bajo de perfil terroso o floral. Eso es básicamente lo que deberíamos sentir en aroma. Y voy a proceder a abrir entonces la cerveza porque me está dando mucha, mucha, mucha sed. Cuello negro entonces. Cuello negro. Vamos a servir hasta un poquito menos de la mitad. Aquí estamos viendo que está saliendo harta espuma. Después tenemos la clay. Podemos ver al tiro la diferencia en la espuma. No hay casi nada de espuma en la clay. Bueno, hay espuma, pero en comparación con la collo negro, ahí se da al tiro la diferencia. Esta, no sé, coirón. Yo creo que es coirón. Y finalmente aquí la lata. Ya. Ahí estamos entonces con las cuatro cervezas al tiro la apariencia. Color ámbar. No es muy compleja aquí la apariencia de la Radeil. Dice color ámbar. color ámbar medio a rojizo cobrizo medio, clara. Espuma baja, blanquecina, a color blanquecina, a color canela, de persistencia media. Es decir, espuma baja. La espuma debería ser baja y eso tiene total sentido porque si es una cerveza ligera, limpia, ligera. Y para mí en realidad eso a mí me indica que como que no tiene mucho de nada, pero a la vez es una cerveza fácil de tomar y todo eso. Entonces al tiro podemos ver que la versión de coirón negro tiene harta espuma. O sea, ya como que se pasó un poco ahí del clay tiene muy poca espuma. La versión de clay tiene muy poca espuma. Yo creo que la de coirón está como ahí con la espuma precisa, creo yo. Y finalmente la de coda ya casi no le queda espuma, pero tiene más espuma que la de clay. Voy a pasar al tiro entonces al aroma y aquí vamos a comprobar entonces, vamos a ver qué tal. Bueno, tal como decía la descripción del pack Pandemias, no tiene mucho más que lo que ofrece digamos la Redale. Se le siente un leve caramelo, caramelo, levemente tostado quizás, y un lúpulo entre terroso y floral, pero muy muy de fondo. Vamos entonces ahora con la versión de clay, que se supone que tiene, bueno, que tiene lúpulos autóctonos del sur de Chile, del cual en realidad, que en realidad no dice qué tipo de lúpulo es. Pero veamos que comparándola aquí con la base que es la de cuello negro, para ver si le sentimos los lúpulos autóctonos. Sí, se le siente, se siente claramente más lúpulada. Donde yo le siento un lúpulo como más para el lado cítrico, más para el lado cítrico que entre floral y cítrico. Pero sí, está más lúpulada que la de cuello negro. Veamos entonces si esta es la versión con chips de madera o es esta. Está medio extraña esa, no voy a decir todavía lo que le perciba. Vamos con esta. Sí, yo esta, yo creo que la chunté y esta es la de coda, esta de acá, esta es la de coda, porque yo le siento, le siento algo como de fruta que yo estoy asumiendo que es el huesillo. Y esta que debería tener chips de madera, en realidad hay algo ahí medio extraño que se le siente. Sí, yo creo que le echaron muy pocos chips de madera, porque yo en realidad no le siento mucho a chips de madera. Pero sí le siento un leve como aroma a plástico, que es algo que después podemos comentar a qué corresponde, digamos, pero no debería estar ahí. O sea, yo esperaría, si la cerveza dice tiene chips de madera, esperaría sentirle la madera, ¿cierto? Algo de madera debería sentirse, porque esa es como la expectativa que está creando la misma cerveza. Pero si en este caso uno no se lo siente, ahí como que está medio extraño. Vamos aquí con el sabor, generalmente el sabor en casi, bueno, en mucho estilo, en la descripción, ¿cierto?, de la guía BJCP. En la guía BJCP el sabor va a decir casi lo mismo que el aroma. Dice sabor a malta, caramelo, de moderado a muy bajo y dulce. Rara vez con un ligero tostado mantecoso como a Toffee. Casi lo mismo que el aroma. En boca es a menudo bastante neutral y granosa. O puede tomar una nota ligeramente tostada o a bizcocho hacia el final. Con un ligero sabor a grano tostado, que se presta por una sequedad característica en el final. Es decir, esta característica a grano debería sentirse como sequedad. Entonces, al final, digamos, del retrobusto casi del sorbo, ¿cierto?, de la cerveza. Debería sentirse la sequedad. Bueno, yo ya tengo harta sequedad, así que no sé qué va a pasar ahí. Es opcional un sabor al úpulo ligeramente terreo. A todo esto esta es la traducción de la guía en inglés, esta es la guía en español. Terreo, no sé si existe la palabra terreo. Supongamos que sí, se refiere al terroso, ¿cierto? Es decir, dice que opcionalmente se podría sentir un sabor al úpulo ligeramente terroso o floral. Después dice final medio seco a seco, limpia y suave. Poco a ningún éster. Éster, recordemos que éster es toda la frutosidad, ¿cierto?, como que es producto de la fermentación de las cervezas e il, y que se siente como fruta, como algo dulce. Esos son los ésteres. Pero no es que tenga fruta la cerveza ni tampoco viene del lúpulo, sino que viene del producto de la fermentación. El balance tiende a ser, dice acá, el balance tiende a ser ligeramente hacia la malta, aunque el ligero uso de granos tostados puede aumentar la percepción de amargor levemente. Es decir, el balance, que toda la cerveza en realidad la puede acomodar, ¿hacia dónde está el balance? ¿Es más maltosa o es más lopulada? Obviamente, por ejemplo, la Ipa son más lopulada. Una, por ejemplo, Parley Wine va a ser más maltosa, ¿cierto? Y ésta está ahí como al medio, pero un poquito más para el lado de la maltosidad. Démosla entonces. Yo, bueno, ahora le tengo un poco de miedo aquí a la de Coyron, pero démosla aquí en este mismo orden. Cerveza base primero de cuello negro. Entonces, no sé si fijaron el color, pero esta, la de cuello negro, es más oscura. Bueno, en realidad todas son más oscuras que la de Klein. La de Klein está más clara. Y ahí, siendo que es la misma receta, por si acaso. Sí. Es la clásica Red Ale, donde se le siente harto el caramelo. Y yo le siento también harto dulzor. O sea, está bastante dulce también. Y efectivamente está como un poco, deja como un poco esta sequedad al final. Y el lúpulo, bueno, se le siente como un poco de lúpulo también en sabor. Este lúpulo, más yo diría que para el lado, como también entre terroso. Puede ser terroso combinado con floral, pero yo le siento más dulzor. El dulzor y el caramelo, y levemente tostado es lo que más yo le siento. Pero está súper buena, está súper ligera, digamos, la cerveza. De hecho, voy a tomar otro sorbo, permiso. Vamos con la decohidron. La decohidron, como tiene lúpulo autóctono, y yo, si ustedes recuerdan, en aroma la sentí como más cítrico, más palado cítrico, que no es como parte del estilo. Si ustedes recuerdan, el perfil del lúpulo de la Red Ale es terroso floral. Ahí se mueve, digamos, la descripción del estilo de la Red Ale clásico. Veamos qué pasa con... Yo siempre me gusta, antes de tomar un sorbo, tomar un poco de aroma. Se siente más... En esta, el balance que mencionaba ahí, la descripción del estilo, que debería ir como más hacia la Malta, ¿cierto? En la de Klein, claramente va más hacia el lúpulo porque se siente un poco más amarga. Más amarga y efectivamente como del perfil cítrico el lúpulo. Está interesante, sería súper bueno saber más acerca del lúpulo que usaron, dónde lo cosecharon y todo eso. Vamos con la de Cohidron. Cohidron, entonces... Cohidron es de... Cohidron dice que es de puntarenas. O sea, puntarenas, chips de madera. Yo en aroma les comenté que les sentía ahí algo extraño. Veamos si... Los chips de madera... Hay un amargor, hay un amargor ahí extra, que obviamente no lo tiene la cerveza base. Y de hecho tiene un final como bien amargo... O sea, no bien amargo, pero sí más amargo que la otra cerveza. Y en teoría, bueno, en teoría se parecía un poco quizá, o por lo menos yo esperaría algo similar, aunque son estilos distintos obviamente, pero a una Cross 5. La Cross 5 es la que tiene chips de madera que se le sienten. Obviamente tiene más grado de alcohol y es una cerveza mucho más fuerte y potente. Pero esta como que está ahí, está como para ese lado. Claro, tienen 5,8 grados de alcohol. Y vamos finalmente con la de Coda, que tiene el huesillo. Esta yo esperaría también que fuera más dulce, ¿cierto? Porque si tiene una fruta ahí agregada... En sabor... En sabor se siente todo el huesillo ahí súper potente. O sea, al tiro se reconoce ahí el huesillo. Por ahí me gustó. El sabor de la de Coda está bueno. El aroma está ahí como medio... Como que se mezcla... Es una combinación medio extraña del caramelo y del toffee con el huesillo. Dan como una mezcla medio extraña. Pero en sabor está súper interesante, digamos, la mezcla. Y se siente agradable, digamos. Es como un huesillo. Es como un mote con un huesillo. Entonces uno como ir al tiro lo asocia al mote con un huesillo. Veamos entonces ahora con sensación en boca. Y daré otro sorbo, digamos, de las 4 cervezas. Y de ahí finalmente voy a dar mi conclusión de cuál de las 4 me gustó más. Sensación en boca. Cuerpo medio ligero a medio. Yo casi todas las sentí como más para el lado ligero en todo caso. Aunque los ejemplos que contienen bajos niveles de diacetilo. Yo en realidad no sentí ninguna con diacetilo. Pueden tener una sensación en boca ligeramente resbaladiza. Eso es un clásico también del diacetilo. Se siente así como mantequilla, digamos, en boca. Que no es el caso de ninguna de estas de acá. Aunque las voy a probar de nuevo ahí por si acaso. ¿Y qué más dice aquí? Carbutación moderada, suave, moderadamente atenuada. Es un estilo muy ligero, se puede decir en general, ¿cierto? La cerveza Red Ale no pretende ser llamativo. Es como un estilo clásico, fácil de tomar. Caramelos, ¿cierto? Lúpulos terrosos y florales. Que casi no se percibe. La segunda ronda, digamos, de sorbos. Para ver si le siento algo más en sabor y o por el lado de la sensación en boca. Ligero, cuerpo más tirado para el lado ligero. Y con ese dulzor que ya lo mencioné. Carbonatación no... Yo creo que ya se le fue algo de la carbonatación. Muy parecido el cuerpo. No le siento ninguna diferencia entre estas dos. Solamente que esta está levemente más amarga. Y un poco más cítrica. Por el perfil solamente del lúpulo autóctono que está usando. Coirón. Coirón negro, clein, coirón. Definitivamente tiene este como un leve aroma... Como plástico, medicinal. Este tiene un poco más de cuerpo. De hecho, me parece que ya lo había mencionado delante. La de Coirón, que supone que tiene chips de madera, que yo no se lo siento. Se perdieron. Y finalmente, entonces, la de Huesillo. La de Huesillo, bueno, también... Tiene el mismo cuerpo ligero que la otra cerveza, excepto la de Coirón. Y en aroma, yo le siento también algo... Esa combinación que mencioné de Huesillo. A esta altura se siente como medio vegetal. Que también es otro también... Problemilla por ahí que tienen algunas cervezas. Antes de la conclusión, voy a leer aquí un poco acerca de... Voy a leer acerca de la comparación de estilos. Un equivalente irlandés, menos amargo y lupulado que una bitter inglesa. Con un final seco debido a la cebada tostada. Más atenuada, con menos sabor a caramelo y cuerpo que las ale escocesas, equivalentes en intensidad. Y esta va de 3,8 a 5 grados de alcohol. Esta, bueno, se sale un poco porque según la inscripción de la página web de CODA tiene 5,8. Y bueno, entonces, ¿cuál vendría siendo mi favorita? Yo estoy entre... Estoy entre la Klein y la Cuello Negro. Así que para... Voy a mover estas para acá. Las voy a sacar del... Las saqué de la toma entonces. O bueno, ahí todavía se ven, pero se ven que están como aparte. Eliminadas. Y voy a decir entonces cuál de estas dos me gustó más. Klein o Cuello Negro. Cuello Negro es la cerveza base. Que dice que tiene mucho talento. Que también, si ustedes recuerdan, yo indiqué que... Que yo le siento como... Un poco de levadura también en el aroma. Y la Klein nuevamente. Vamos con la Klein. Sí. He decidido que... Me quedo entonces con la Klein. Por dos motivos. Voy a sacar esta entonces. Me quedo entonces aquí con la Klein por dos motivos. El primero es que... Me parece muy interesante este uso del lúpulo autóctono. Con este perfil cítrico que... Del cual me gustaría saber más. Pero... No sé si... Cómo obtener información. Porque uno manda mails y no lo responden. Entonces no... Pero bueno. Vamos a hacer ahí el intento quizás de obtener más información. Para ver qué lúpulo utilizar y todo eso. Yo... Yo busqué información acerca de la... Esta pandemia ahí. Preparándome para este... Episodio. Y fue como bastante confuso... Entre lo que había en la página web de la... De la... De la... De la asociación. Página web de la asociación. No había mucho... Había una noticia. Pero solamente... Era como un llamado a... Seguir la cocción en vivo. Que se hizo. Etcétera, etcétera. En estos cuatro... Yo me imagino que hicieron cocción en vivo en cuatro lugares. Pero eso juntaron diez cervecerías. Por lo tanto es como una... Colaboración entre varias cervecerías. Lamentablemente aquí la etiqueta es la misma. O sea, todas tienen la misma etiqueta. Atrás aparece la misma cervecería. Por ejemplo aquí donde dice Klein. Es como una etiqueta que le pusieron encima nomás. ¿Cierto? No es como parte de la etiqueta. La de Cuello Negro simplemente que tiene aquí arriba. Dice Cuello Negro. Pero bueno. Yo me quedo entonces con la de Klein. Que tiene este lúpulo. Curiosamente es distinto a todo el resto. El color un poco más claro. Yo me imagino que... Creo yo. Para hacer resaltar un poco el lúpulo. Puede que hubo menos cantidad ahí de malta. Y por eso está esta diferencia en color. Pero por lo menos a mí me gustó más. Simplemente porque no lo encuentro tampoco nada. Ningún como entre comillas. Aroma. Que no debería estar. Pues decirlo de cierta manera digamos. Y esta es como la más limpia de todas. Donde resalta este lúpulo. Que es de acá de Chile. Así que bueno. Con esto. Espero que les haya gustado el video. Aprovechen de suscribirse. Ponenle like. Comentar. Vamos a seguir revisando. De esta misma manera. Mucho más estilo. De la guía BJCP. La guía BJCP tiene más de 120 estilos. Por lo tanto. Tenemos ahí. Un montón de material. Para muchos videos más. Así que nos vemos en un próximo video. De. RutaCervecera. Montocom.